Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto seguir presentando, presentar esta semana de la nutrición, el enfoque que le han dado pues a nuestro grupo MEGAN de Grupo de Nutrición que tiene la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica de Cuidados Intensivos y que trabaja muy de la mano con la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Vamos a hacer una conferencia primero y luego hacemos un panel de expertos donde pues dirigiré algunas preguntas acerca de lo que hemos hablado en estos tres días. Iniciamos con una conferencia del doctor Javier Restrepo, químico farmacéutico, experto en soporte nutricional, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y miembro del Comité Farmacoterapéutico de FELAMPE. El doctor Javier pues muy conocido por la mayoría de nosotros pues muy muy unido a la parte nutricional y pionero pues de todo esto de mezclas de nutrición y adelante Javier. Muchas gracias tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias Vladimir por tu amable presentación. Muchas gracias pues a la AMSI por invitarme y a la Asociación Colombiana de Nutrición por hacer posible pues este tipo de actividades académicas que son bien enriquecedoras pues y más en estos temas tan interesantes como son la interacción entre los fármacos y los nutrientes. Pues declaro no tener ningún conflicto de interés en esta presentación. Cuando nosotros hablamos de interacciones entre fármacos y nutrientes generalmente uno piensa que esas interacciones son deleterias, que no son buenas y pensamos que todas las interacciones no son buenas y resulta que si estas cuatro bases nitrogenadas no interaccionaran entre ellas lógicamente no existiría lo que somos hoy en día, no existiría la vida. Estas bases nitrogenadas interaccionan en diferentes puntos y con diferentes sustancias. No solamente son esas bases nitrogenadas sino que también hay azúcares, hay grupos fosfato y entre ellos se relacionan de manera tal que es posible que esa interacción sea una interacción benéfica y lógicamente traiga algo muy bueno que es para el desarrollo de todo ser humano. Cuando hablamos entonces de interacciones también tenemos, y vamos a hacer mucho énfasis en la parte oral, hay que poner también mucho cuidado y tener presente que esta parte de la microbiota y el microbioma es bien interesante porque él afecta grandemente la respuesta de los fármacos en el tracto gastrointestinal. Entonces, aunque es motivo de otra conferencia, pues es importante siempre saber que esa microbiota es importante para el desarrollo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Un ejemplo claro de un antagonismo entre medicamentos son los antídotos. Ellos, es una interacción antagónica benéfica y vemos que estos antídotos han salvado lógicamente la vida de innumerable número de personas alrededor del mundo. Entonces, esto es con el fin de evidenciar que las interacciones entre los fármacos no siempre son de manera negativa. Hay diferentes tipos de interacciones de mayor a menor. Las más conocidas son las interacciones entre los medicamentos y los medicamentos y la última es la interacción menos conocida que son las interacciones entre los nutrientes o componentes de los alimentos entre sí. Entonces, hoy vamos a ver interacciones medicamento-alimento. La industria farmacéutica ve a la nutrición como algo que juega un papel muy confuso a la hora de establecer investigaciones clínicas. Y es por eso que los estudios bien diseñados, randomizados, controlados, entre estudios de interacción medicamento-medicamento versus medicamentos-alimentos, vemos que la relación es de 100 a 1. O sea, hay muy pocos estudios de mucha fortaleza desde el punto de vista de interacción fármaco-nutriente y hay muchos en la interacción entre fármacos y fármacos. Cuando nosotros entonces hablamos de interacciones entre los fármacos y los nutrientes, es necesario saber qué tipo de mecanismo farmacológico es el que se está estableciendo en esa interacción, es de tipo farmacocinético o es de tipo farmacodinámico. Cuando nosotros hablamos de una interacción de cualquiera de los dos tipos, o es el medicamento o es el nutriente o ambos los que se van a ver en un momento determinado o favorecidos o se van a ver afectados. Vemos entonces que desde el punto de vista farmacocinético, siempre tenemos en cuenta estos cinco aspectos, que son la liberación del fármaco, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco. Las etapas que más se ven afectadas en estos procesos de interacciones son principalmente la absorción y el metabolismo. Estas etapas se dan de manera simultánea, o sea, la una no comienza cuando termina la otra, sino que ellos se van dando de manera simultánea. Desde el punto de vista farmacodinámico, entonces lo que uno espera es que esa interacción entre los medicamentos no vaya a afectar ni la actividad del nutriente ni la actividad, lógicamente, del fármaco. Cuando nosotros entonces vamos a administrar medicamentos al tracto gastrointestinal, pues uno esperaría que ese tracto gastrointestinal esté sano. Cada uno de los sitios anatómicos donde se va a depositar el medicamento no tiene ningún problema con el fin de evitar, lógicamente, fallos terapéuticos. Pero encontramos que hay algunas enteropatías a través de este intestino que pueden ocasionar, lógicamente, la disminución de la absorción de estos medicamentos y de cualquiera de las otras etapas de su distribución y de su metabolismo. Entonces, es importante saber que si los pacientes muchas veces tienen recesiones intestinales, cualquiera sea una de ellas, esa recesión intestinal va a traer un déficit generalmente de micronutrientes, pero también de macronutrientes. Dependiendo del sitio donde se produce la recesión, y ahí es el sitio donde se absorbe o se distribuye el medicamento, entonces vamos a tener problemas, muy seguramente, de efectividad en los fármacos. Cuando eso ocurre, entonces, siempre es necesario buscar una alternativa que puede ser otra vía, en este caso podría ser la vía parenteral o la vía nasal. Encontramos que el 62% de los medicamentos se administran por vía oral, el 22% por vía venosa y el 8.7% por vía cutánea. Entonces, vemos que esta participación tan grande de la vía de administración nos lleva a pensar que muchas veces los medicamentos los transformamos en algo diferente de lo que la industria farmacéutica así lo investigó y lo desarrolló. Entonces, estos medicamentos los transformamos y los llevamos a un sitio determinado donde uno esperaría que si ese sitio anatómico no ha cambiado, pues se vaya a absorber. Pero si esa forma farmacéutica nosotros ya la transformamos, la modificamos, muy seguramente podemos tener efectos deleterios o efectos no deseados cuando vamos a esperar un efecto de un medicamento. Entonces, vamos a encontrar que en estas interacciones fármaco, 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 nutriente, el metabolismo se ve afectado en un 18% aproximadamente. Dentro de esas interacciones, en las interacciones metabólicas son un 18%, la absorción un 3%, en la parte de origen desconocido, cómo se produce esa interacción, casi un 18%, y un 46% es una sinergia de cada una de estas etapas de la farmacocinética. Cuando estos medicamentos interaccionan, entonces pueden haber interacciones moderadas, menores o mayores. Algunas son desconocidas. Entonces, encontramos que el gran número de las interacciones que se presentan son moderadas. Las interacciones, por su severidad, hay una categoría de menor, moderada, mayor, y menor es cuando no es perjudicial para los pacientes, moderada es cuando requiere una atención médica o una hospitalización, inclusive hasta prolongada, y las interacciones mayores son aquellas que ponen ya en peligro la vida de los pacientes. Las interacciones entre los fármacos y los nutrientes son subvaloradas y muchas veces son pasadas por alto, o pasan por desapercibido. Y encontramos que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, los efectos secundarios de los medicamentos mal utilizados. Recuerden que cada vez más nuestra población mundial está aumentando de edad, cada vez hay más longevidad, pero esa longevidad lleva a un mayor número de morbilidades en los pacientes y mayor número de morbilidades lleva a un mayor consumo de medicamentos. Y un mayor consumo de medicamentos nos va a llevar, lógicamente, a que ese número de medicamentos aumentado, lógicamente, va a traer una polifarmacia que se va a traducir principalmente en interacciones entre los fármacos y los nutrientes. También estas etapas farmacocinéticas y farmacodinámicas están alteradas en los adultos. El 67% de los norteamericanos mayores de 65 años toman más de 5 medicamentos. Y el 30% está relacionado con interacciones entre medicamentos y medicamentos. Y, infortunadamente, estos eventos adversos que se presentan por las interacciones llevan al retiro de los medicamentos. Y eso es algo que no es lo mejor. Las interacciones farmaconutriente son un capítulo de las profesiones de la salud, de los médicos, de las enfermeras, de las nutricionistas, de los farmacéuticos. Y esta encuesta en Europa y en los Estados Unidos muestra que el tiempo que dedican las facultades de medicina a la educación de la nutrición es muy poco. Vemos que en Europa es de 0.5 a 3 días y en los Estados Unidos de 2.5 días. Eso sugiere que muy seguramente las interacciones entre los fármacos y los nutrientes van a pasar por desapercibidas cuando se está en el pregrado. Una interacción farmaconutriente se define entonces como un evento que resulta de una relación física, química, fisiológica o fisiopatológica entre un fármaco y el estado nutricional, o los nutrientes o un alimento en general. Clínicamente significativa esa interacción trae una respuesta farmacológica que no es la esperada o va a traer un compromiso en lo que uno espera de un nutriente determinado. Vemos que la malnutrición en cuidado intensivo es entre un 20 y un 39 por ciento. Entonces, en pacientes que están malnutridos vamos a encontrar que las interacciones entre los fármacos y los nutrientes van a ser todavía mucho mayor porque esos órganos que nosotros tenemos para estas etapas determinadas, el hígado, los riñones, el intestino, generalmente no funcionan bien porque no hay los nutrientes adecuados para mantenerlo bien, entonces las interacciones van a ser mucho mayores. Cada una de estas etapas que vimos anteriormente están condicionadas por ciertas subetapas dentro de cada una de estas etapas. Entonces, por tiempo no podemos hablar de cada una de ellas, pero es importante saber que cada una de esas etapas está condicionada por ciertos factores que son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de hacer una interacción entre un fármaco y un nutriente. En la última gran encuesta realizada en los Estados Unidos sobre cuál era el número de medicamentos y cuáles eran los grupos de medicamentos más utilizados en las poblaciones, pues resultaron ser justamente aquellos que hacían parte de las enfermedades crónicas más prevalentes, esto fue en los adultos, y entonces se encontró que las enfermedades más prevalentes eran artritis, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, asma, cardiopatías, EPOC, depresión y la anticoncepción. Entonces, cada una de estas enfermedades va acompañado de un número de medicamentos y que esos medicamentos van a interaccionar de manera individual o con macronutrientes o con micronutrientes. Y, infortunadamente, muchas y la gran mayoría de las veces, esa interacción no es benéfica, no es bueno. Muchas veces los pacientes son deficitarios de muchos de los micronutrientes que debería de recibir en un momento determinado. Y esas deficiencias son subclínicas y son clínicamente relevantes porque sabemos que estos micronutrientes hacen parte de todas las rutas metabólicas. Encontramos entonces que en las interacciones entre los fármacos y los nutrientes, los inhibidores de la bomba de protones, ellos alteran el pH intestinal y resulta que muchos nutrientes como la vitamina B12, la vitamina C, el hierro y otros, tienen una disminución de su concentración. Entonces, vemos que efectivamente estos inhibidores de la bomba de protones van a alterar principalmente estas vitaminas. Los analgésicos antiinflamatorios también tienen un efecto sobre la vitamina C principalmente. Los antihipertensivos, igualmente, se ha encontrado que interaccionan y hay déficit de estos micronutrientes, estos antihipertensivos. Muchos de ellos lo que hacen es eliminar o quelar muchos de estos micronutrientes. Los medicamentos para las estatinas, los medicamentos hipoglicemiantes, los corticoides, todos estos de las patologías prevalentes, encontramos que cada uno de ellos va a tener un nutriente que se va a ver afectado en su concentración o en su funcionamiento. Son estudios, como les decía, bien elaborados, estudios bien documentados. Ahí están las referencias y la presentación muy seguramente va a quedar disponible para que puedan adentrarse en cada uno de ellos. Encontramos entonces que los nutrientes también afectan los fármacos. Entonces, cuando hay presencia de alimentos o ausencia, entonces esa presencia de alimentos muchas veces disminuye en los procesos de absorción de los medicamentos, de diferentes tipos de medicamentos. Las leches y los derivadores lácteos, las concentraciones altas en proteína o en carbohidratos, las dietas enterales. Entonces, es importante saber que cuando se prescribe un medicamento a un paciente y tiene un determinado tipo de alimentación o de nutrición, esa alimentación o esa nutrición van a afectar muy seguramente en algún momento la absorción de esos medicamentos. En cuanto al metabolismo, es importante ver que este jugo de toronja o el pomelo altera grandemente los betabloqueadores, la carbamazepina, la ciclosporina y otros más, porque ellos tienen dos grupos de componentes principalmente, que son las furanocumarinas y los flavonoides. Estas furanocumarinas y flavonoides, entonces lo que hacen es inhibir las enzimas que oxidan los medicamentos para ser metabolizados. Entonces, esas enzimas o esas isoenzimas del citocromo P450, específicamente el citocromo P3A4, es inhibido por estas furanocumarinas y estos flavonoides. Entonces, si la enzima se inhibe, entonces va a haber mucho medicamento libre y lógicamente se puede llegar a tener concentraciones tóxicas en los pacientes. En los pacientes anticoagulados que están recibiendo, por ejemplo, el cranberry, los arándanos, encontramos que se aumenta la actividad anticoagulante. Entonces, es importante siempre mirar que una dieta acompañada de un medicamento puede traer alteraciones. En la parte de la excreción también vamos a encontrar que el cambio de pH muchas veces produce alteraciones renales y produce, lógicamente, que la eliminación de los fármacos no sea la que nosotros esperamos. Cuando uno va a hacer un estudio de una interacción entre un fármaco y un nutriente, entonces uno busca diferentes fuentes. Las fuentes primarias, pues, es una fuente que ya ahora es más obsoleta, porque estas fuentes primarias tienen una obsolescencia una vez sale al mercado de no menos de cinco años. Este es un listado de libros, de textos que son muy buenos, que ayudan a fortalecer más las decisiones que uno puede tomar, tomar a la hora de mirar una interacción entre fármacos y nutrientes, pero a la hora de uno establecer rápidamente una interacción, no es tan fácil, es un poco dispendiosa. Entonces, ahí la inteligencia artificial ha hecho un gran avance y un gran desarrollo para manejar estas interacciones entre los fármacos, fármacos y los fármacos y los nutrientes. Hay una base de datos, la más grande que hay en el mundo, reúne más de 15.000 medicamentos con más de 1.4 millones de interacciones fármaco-fármaco y más de 2.400 interacciones fármaco-nutriente. Y ese drug band es una base de datos inteligente que se está alimentando permanentemente y esta base de datos nos va a permitir en un momento determinado y de manera inmediata poder encontrar una solución a una interacción entre un fármaco-nutriente o entre diferentes fármacos. Esta base nos da, por ejemplo, dentro de medicamentos individuales, cuál es su indicación, cuál es su contraindicación, cuál es el mecanismo de acción, todo lo que hablamos de liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad, reacciones adversas, como hablamos ahorita de las interacciones, y esto nos permite de manera rápida e inmediata poder establecer un determinado tipo de interacción. Este paciente que ustedes ven ahí, ese paciente se llama Javier Restrepo y toma este número de medicamentos y ustedes pueden ver que cada uno de los medicamentos de manera individual interacciona con otro gran número de medicamentos. Esto es lo que uno puede hacer a través de esta inteligencia artificial, tomar rápidamente qué medicamento y con cuáles interacciona con el fin de que nos diga qué tipo de interacción está ocurriendo y cómo podemos evitar esa interacción. Hay algo también bien interesante y es que también están las interacciones de los medicamentos con la microbiota fetal y eso es algo que es importante porque estos medicamentos van a ir a intestino y en intestino van a interaccionar con esta microbiota. Vemos entonces que la inteligencia artificial, lógicamente, yo digo que aumenta la inteligencia humana. Es una buena herramienta, no hay que tenerle miedo, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. En conclusión, los estudios de integraciones entre los fármacos y los nutrientes por el gran número de medicamentos y por el gran número de componentes de los nutrientes no son fáciles de establecer, son muy largos en el tiempo. Los medicamentos retirados del mercado muchas veces se pudieron haber salvado porque no se identificaron precisamente cuál fue el tipo de interacción que se estaba presentando entre ellos. Con inteligencia artificial ahora se están creando moléculas que son más estables y pueden evadir las interacciones entre los fármacos. Recordar que una interacción entre un fármaco y un nutriente muchas veces es la manifestación de una alergia y no una interacción como tal. La industria farmacéutica debería en sus rótulos decir ese medicamento, cómo interacciona con otros medicamentos y con otros nutrientes. La polifarmacia es algo inevitable en poblaciones que cada vez son más longevas muy seguramente van a seguir utilizando más medicamentos. Entonces es más importante tener presente este tema porque entre ellos pueden interaccionar y es importante implementar planes de educación en las facultades de medicina, de nutrición, de enfermería y de farmacia, mostrando que estas interacciones realmente pueden ser tan significativas que pueden ocasionar la muerte en los pacientes. Trabajar en equipo es algo que Aspen venía trabajando hasta antes de la pandemia con cuatro disciplinas principalmente, medicina, enfermería, nutrición y farmacia. Y hoy vemos que los equipos de terapia nutricional han incorporado otras personas más como psicología, terapia respiratoria, trabajo social. Y algo bien interesante es que los bioinformáticos nos están ayudando a tomar mejores decisiones. Con los big data, con la cantidad de información que nosotros tenemos, podemos lógicamente a través de los bioinformáticos poder hacer filtros que nos permita tomar mejores decisiones. Los pacientes son los que se van a ver favorecidos lógicamente con la unión de conocimiento de cada uno de estos profesionales. Y por su amable atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Restrepo. Doctor Blaymir, adelante. Bueno, creo que se nos fue el doctor Blaymir. Entonces, mientras se conecta el doctor Blaymir, no sé si el doctor Fernando Pereira nos quiere ir contando la dinámica de la actividad que tenemos a continuación. Claro que sí, Alejandro. Javier, muchas gracias por tu presentación. Magnífico. Definitivamente una de las cosas que nos acerca más a ser grupos de excelencia es aprender a trabajar en equipo. No es fácil, no es sencillo. Cada vez estamos viendo que la dinámica se ha modificado. Incluso yo metería dentro de ese rompecabezas que tú pusiste a todos estos ingenieros que manejan el big data, a la inteligencia artificial. Hoy por hoy yo creo que es una herramienta que no podemos desaprovechar y nos deja unas enseñanzas bastante importantes. Ya llegó el doctor Blaymir. Blaymir va a ser nuestro moderador del foro. Blaymir, bienvenido nuevamente, por favor. Aquí nos tienes a todos los panelistas presentes para la actividad que vamos a seguir desarrollando. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con la presentación. Lastimosamente aquí tuve una caída del internet, entonces por eso me tocó cambiar de dispositivo en este momento. En el momento pues vamos a tener como panelistas al doctor Fernando Pereira. Él es cirujano intensivista de la Clínica Las Américas Auna y del Hospital General de Medellín. Es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Nutrición Clínica y está en el Comité Megan de Metabolismo y Nutrición de la ANSI. Está la nutricionista Diana Trejos, nutricionista especialista en soporte nutricional en la UCI del Hospital Santa Sofía de Manizales y es la presidente actual de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. El doctor Juan José Gutiérrez, médico intensivista, coordinador de la UCI de la Clínica Los Nevados en Pereira, es docente de la UTP de Pereira y miembro del Comité Megan del Metabolismo y Nutrición de la ANSI. Y Javier Restrepo, pues el doctor Javier Restrepo, químico farmacéutico experto en soporte nutricional, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y miembro del Comité Farmacéutico de FEMNAL, FELAMPE. Y pues mi persona, Vladimir Gil, que soy actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos. Vamos a tratar de hacer una dinámica de unas preguntas acerca de todo lo que vimos del intestino estos tres días y si tenemos alguna duda o alguna discusión, pues hacemos una réplica. La primera pregunta es para Diana Trejos, la nutricionista Diana Trejos, y la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la disbiosis intestinal en la fisiopatogenia de la sepsis del paciente crítico y dónde queda la nutrición? Bueno, un saludo a todos, gracias a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por la presentación. Esa pregunta es bien interesante porque solemos a veces como separar la situación de disbiosis con la pérdida de la homeostasis intestinal. Y cuando tenemos una situación de pérdida de homeostasis, sí o sí va a incurrir en que vamos a tener un daño de la barrera intestinal. Entonces, cuando tenemos la barrera permeable, cuando las disbiosis o las uniones estrechas se nos alteran, no solamente vamos a tener una translocación bacteriana, sino también una translocación de enzimas digestivas, medicamentos, toxinas, y un sinnúmero, incluso partículas de alimentos, que van a hacer un paso a un medio que no es el correcto. Y entonces esa translocación nos puede generar un daño endotelial remoto. Y en el caso de la sepsis, tenemos la primera autopista o la vía, que es ese eje intestino-pulmón, que se nos va a ver afectado. Entonces, sin lugar a dudas, una situación de disbiosis podría aumentar el riesgo de neumonías asociadas a la ventilación mecánica vía un daño en la barrera intestinal. No sé si el doctor Pereira tiene algún comentario sobre el tema. Diana, bienvenida. Totalmente de acuerdo contigo. Y reforzando lo que tú dices, quisiera recalcar lo siguiente. Nosotros, no solamente en cuidados intensivos, sino en el escenario hospitalario, afectamos demasiado la microbiota intestinal. Nuestras prácticas afectan demasiado la flora comensal de nuestro sistema digestivo. Empleo de antibióticos, en ocasiones bien o mal. Empleo de sustancias, medicamentos que nos pueden alterar la función del trato gastrointestinal y que van a conllevar a un cambio en esa distribución de la flora normal de nuestro intestino y la flora patógena que nos pueda llevar a una cantidad bastante aumentada en muchas ocasiones de infecciones nosocomiales. Yo creo que uno de los grandes ejemplos que puede mostrar esto que yo estoy diciendo es el tema de la pancreatitis aguda. Tenemos suficiente evidencia que un paciente que tiene pancreatitis aguda, incluso necrohemorrágica, incluso con vasoactivos, que no inicia temprano la nutrición enteral, per se, afectando la microbiota intestinal y generando mayor disbiosis, tiene mayor incidencia de colecciones peripancráticas, de falla orgánica múltiple y de mortalidad que cuando se compara con los grupos que se empieza la nutrición de manera tardía. Y ese es un claro ejemplo de que la disbiosis juega un papel preponderante en la génesis de la sepsis tanto en el escenario hospitalario como en el escenario de cuidados intensivos. Muchas gracias tanto a Diana como a Fernando por la explicación. Esta segunda pregunta sería para el doctor Juan José Gutiérrez. La pregunta sería ¿qué tan frecuente son la afección de síntomas gastrointestinales en el paciente crítico y qué relación tiene con los resultados de atención en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, buenas tardes a todos. Doctor Vladimir, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Sin problema. Muchas gracias. Bueno, realmente desde el martes que empezamos estas disertaciones hemos venido hablando empezando por la charla del doctor Vieda pasando ayer por la charla del doctor Pereira que realmente más o menos el 60% de pacientes críticos por lo menos en un día van a experimentar nuestros síntomas y hasta el 20% pueden tener más de tres síntomas. Entonces, ahí el problema o la pregunta radicaría en cuáles síntomas son. Entonces, hay cinco síntomas que son eminentemente clínicos, eminentemente económicos, costo efectivos, no necesito de ningún dispositivo para tenerlos y es uno la ausencia de ruidos intestinales. Entonces, aquí surge una pregunta y es a manera de reflexión para todos los presentes que vamos a una UCI, cuántas veces nos detenemos a hacer adecuadamente un examen físico para obtener ruidos intestinales. El segundo es la distensión intestinal que clínicamente lo más fácil es ver cómo se puede distender el abdomen y muchas veces esto llega a generar algo de confusión porque decimos de manera indiferenciada ilioparalítico y no necesariamente una cosa significa la otra o incluso puede estar o no asociado con ruidos intestinales. El tercero son los vómitos. El cuarto es el sangrado digestivo que cuando debuta en la UCI más o menos se habla de que puede ser hasta el 25% prevalente se considera un signo de severidad y el quinto es la diarrea que muchas veces pasa desapercibida y a veces simplemente se le atribuye al uso de nutrición cuando puede ser multifactorial. Incluso la diarrea tiene un apellido muchas veces que pasa desapercibido y es la diferencia entre la diarrea propiamente dicha que se habla hasta de 3 deposiciones y cuando hablamos de diarrea severa que se pasa de 5 deposiciones o incluso más de un litro al día. Es importante porque los metanálisis y hay un metanálisis muy interesante que mostraba el doctor Pereira ayer que es chino que hablaba de que cuando estos síntomas se presentaban podían llevar la mortalidad hasta duplicarse un riesgo relativo de 2 o incluso estar presentes en el 33% de los pacientes que se morían dentro de una UCI. Adicionalmente hay otros dos síntomas bien interesados o bueno signos podría decir uno porque normalmente el síntoma es algo que el paciente o que el enfermo nos refiere y estos tendríamos que nosotros buscarlos y son la medición de la presión intraabdominal muchas veces relegada es supremamente importante tener en cuenta que normalmente debe ser 5 a 7 fisiológicamente hablamos lo más cercano a 0 pero ya en cuestión de poder darle un apellido a la disfunción intestinal los expertos han dicho que debemos cuando tengamos una presión intraabdominal por encima de 12 milímetros de mercurio por encima de 16 centímetros de agua ya esto es patológico y hay que prestarle atención adicionalmente el volumen de residuo gástrico también muy contradictorio para algunas escuelas recordar que en el año 2012 se habló de volumen de residuo gástrico de 500 cc a 6 horas incluso 1000 a las 24 horas y en el año 2021 en el estudio de la doctora Anika Renkan hablaban que incluso con 200 cc en una única medición eso podría estar relacionado con mortalidad entonces de esa misma forma en el isofa nos hablaban que cuando teníamos una categoría de riesgo es decir ningún síntoma tolerancia a la vida oral podía la mortalidad incluso ser menor del 5% o incluso ni atribuirse a ningún problema gastrointestinal pero la medida en que iban apareciendo y este riesgo iba llegándose a difusión a falla o incluso a una infusión multiorgánica que pusiera en peligro la vida la mortalidad puede incluso llegar al 50% doctor estamos en silencio ah sí perdón para complementar un poquito la idea es no ver estos síntomas como aislados entender que esto todos estos síntomas pueden ser parte de un síndrome que se llama infuria gastrointestinal aguda que tiene sus grados de severidad y que cuando uno junta estos síntomas por ejemplo con un aumento del residuo gástrico o no tolerar el paciente mirar que obviamente estamos ante una patología abdominal que puede ser importante y tener en cuenta que generalmente cuando empezamos a aliviarnos de la disfunción orgánica del corazón del pulmón que normalmente es cuando empezamos a subir las dosis de la nutrición es cuando empezamos a encontrar los síntomas nutricionales entonces esto es una falla que puede aparecer tardía que hay que pararle muchas bolas que aumenta la mortalidad y que tenemos que tener presente y que verdaderamente nunca la vemos es porque vemos los síntomas pero no la diagnosticamos como una falla y ustedes ven las historias clínicas de los intensivistas de las nutricionistas paciente con falla orgánica múltiple disfunción cardíaca pulmonar renal hepática pero pocas veces ven una historia donde dice disfunción gastrointestinal aguda tipo 1, 2, 3, 4 etc. bueno yo creo que sigamos sigamos esta pregunta es para la nutricionista Diana Trejos se ganó el baloto hoy con las preguntas ¿cuáles son las principales causas de alteración de la función gastrointestinal en el paciente crítico? esa pregunta nos puede dar como concurso entero a sentarnos a hablar porque con todo lo que han dicho son muchas cosas que hay que revisar pero sin lugar a dudas creo que es importantísimo tener en cuenta que esa sedoanalgesia que sea multimodal en el paciente que revisemos sobre todo en personas mayores que a veces hacemos abuso de ciertos medicamentos sobre todo de tipo piáceo que pueden contribuir a un hilo más prolongado y con unos daños mayores y unas complicaciones mayores el residuo gástrico alto que mencionaba ahorita el doctor Juan José es importante determinar porque las guías a veces son un poco contradictorias de si se mide o no se mide y no hay una indicación clara muchos de los estudios lo miden pero lastimosamente la medición del residuo no se debe tomar en 24 horas sino el promedio del residuo la tendencia del residuo gástrico no es lo mismo un residuo que sea de 200 el siguiente de 500 y a un aumento al residuo que viene disminuyendo en el paciente y muy de la mano del residuo revisar el nivel de potasio que puede generar un retardo en el vaciamiento gástrico el uso de agua libre por sonda y a veces medir los residuos demasiado seguido también el caso de la lactulosa y el bisacodilo que mencionaban un paciente puede tenerlo y generar diarrea y a veces no la suspendemos y se le va a continuar al día siguiente lo mismo va a ocurrir con el agua libre en el caso de la diarrea si o si vamos a tener una mayor presentación de diarrea cuando estamos usando agua libre para las hipernatremias y uno que de pronto se nos olvida mucho es la ausencia de posiciones en el paciente y ese no es tan común que nos lo mencionan los equipos de enfermería pero va a contribuir a que tengamos no solo aumento en el residuo gástrico sino distensión dolor abdominal incluso otro tipo de complicaciones y que debemos entonces revisar para poder evitar esa disfunción gastrointestinal ligada a estas situaciones que son todas totalmente controlables en el paciente muchas gracias Diana no sé si el doctor Juan tiene algún comentario si yo quería agregar algo de la misma forma que la doctora Diana estaba hablando de algunos factores muy puntuales hay una revisión que encontré en el año 2018 donde reflexionaban respecto a cómo podía evolucionar lo que era una simple disfunción hasta una isquemia mesentérica y ellos trataban de darle como una relación o un riesgo relativo a cada causa y le daban como un poder a ver cuál podía generar con mayor probabilidad entonces me llamó la atención entre esas marcaban por ejemplo una edad mayor de 75 años que pues realmente muchos de nuestros pacientes tienen ese factor la hiperglucemia que sabemos que es un factor que está metido en todo está metido en mortalidad está metido en infecciones aparte de lo que hablaba la doctora de la hipocalemia también es importante la hipomagnesemia el mismo dolor y la inflamación llámese por patología abdominal o no hay algunas hormonas que son gastrointestinales como el polipepidoye que más adelante seguramente vamos a hablar de ella que en el síndrome intestino corto tiene una alteración y eso genera un feedback negativo que juega en contra del paciente las mismas catecolaminas la sobrecarga hídrica pero también hay otras como por ejemplo aquellos pacientes que tengan un balón de contrapulsación que tengan ritmos no sinusales el mismo paciente séptico el paciente de hemodiálisis e incluso la ventilación mecánica prolongada que podía tener algo que ver con lo que hablaban ahorita de la disbiosis que probablemente esa relación pulmón-intestino pueda verse alterada muchas gracias Juan de pronto el doctor Pereira algún comentario sí totalmente de acuerdo con mis compañeros panelistas pero recalcar de pronto tres situaciones la primera si la causa de la alteración en la función gastrointestinal fuera única pues todo fuera más sencillo porque simplemente uno ataca esa causa y se resolvió la situación el gran problema que tenemos en cuidados intensivos es que tenemos múltiples situaciones que nos van a afectar la función gastrointestinal y aquí yo me quiero devolver antes de que nuestro paciente haya ingresado a la unidad de cuidado crítico y de pronto irme al escenario de mayor frecuencia de disfunción y falla intestinal que son los pacientes que recibimos de los grupos quirúrgicos y aquí yo quiero recalcar algo hay demasiada evidencia en la literatura de las que las medidas eras o las medidas hacer o las medidas acerto son el gol estándar para evitar estas complicaciones en la función o en la alteración de la función gastrointestinal y hacer un llamado a todos nuestros hospitales por buscar la excelencia en mejorar la atención pre quirúrgica de los pacientes que nos llegan a la unidad de cuidados intensivos cuántos pacientes son bien preparados antes de una cirugía con una adecuada nutrición con una adecuada rehabilitación cuántos pacientes durante la cirugía tienen un óptimo control de la glicemia una adecuada manipulación de las asas intestinales con técnicas mínimamente invasivas la paroscópica o cirugía robótica con el fin de impactar en la inflamación del intestino y ahora cuando llegamos a la UCI nosotros le ponemos la cereza al pastel alta sedación antibióticos empíricos mal empleados laxantes o proquinéticos a veces mal empleados ayunos innecesarios que conllevan a la alteración de la función gastrointestinal entonces por favor buscar todas estas múltiples causas tener en cuenta las interacciones que nos mencionaba Javier en esa primera charla y apuntar a hacer las cosas antes de no después de el intestino sufre demasiado y es el gran culpable de mucho de lo que hacemos mal en cuidados intensivos cuántos pacientes no llegan a un esquema intestinal oclusiva a una esquemia mesentérica por un mal control de la presión intradominal o cuántos pacientes no requieren múltiples recesiones intestinales por un mal enfoque de pronto de cada una de estas fases que yo estoy diciendo bueno muchas gracias Fernando vamos con la siguiente pregunta pues esto posiblemente la consecuencia de este manejo que muchas veces no es el más adecuado o que nos coge ventaja y no miramos la disfunción y cuando ya vemos el paciente tiene verdaderamente una falla intestinal que puede ser de diferentes tipos aquí la pregunta sería para el doctor Juan José ¿dónde está indicada la nutrición parenteral en el manejo de la falla intestinal? bueno realmente esa es una pregunta amplia y que puede ser problemática cuando uno va al concepto de falla intestinal el concepto por sí de falla ya implica una suplementación y ve que el concepto de insuficiencia no tiene si uno se va para ser un poquito más exacto a la puntuación de la isofa el que nos da tres puntos entonces si por ejemplo nosotros tenemos intolerancia a la nutrición enteral que realmente se define como no puede alcanzar una meta calórica de 20 kilocalorías al día en 72 horas ahí tengo uno que es muy frecuente independientemente de que se le dé tratamiento que utilicemos procinéticos etcétera el volumen de residuo gástrico que ya lo hablábamos el paciente que tiene dilatación intestinal que incluso hay unas nomenclaturas ya radiológicas para poder decirlo tenemos hipertensión intraabdominal e incluso la suma de estas con o sin difusión multiorgánica la gran mayoría de documentos nos dice trate de colocar la nutrición parenteral junto con nutrición enteral las isiadosis tróficas obviamente en la práctica suena muy bonito en la teoría pero en la práctica no siempre es muy posible entonces este concepto como de nutrición enteral mínima o trófica queda a veces como en una línea gris ahora hay otros escenarios que son propiamente los escenarios de intestino corto y es ese paciente que nos llegó de cirugía que le hicieron resección intestinal recordemos la definición de intestino corto que es tener menos de 200 centímetros de intestino delgados estamos hablando de una definición desde el punto de vista anatómico y recordemos que el intestino corto es más o menos el 60% de todas esas condiciones fisiopatológicas aparte de la fístula de la obstrucción de la desmotilidad nosotros tenemos tres tipos recordando ayer un poquito lo que Fernando nos decía teníamos un tipo 1 donde realmente el fin del tracto gastrointestinal es el yeyuno y ese es el tipo de intestino corto con yeyunostomía final donde realmente casi que va a ser seguro que el paciente va a requerir nutrición para enterar y es bien interesante la fisiopatología de esto porque si usted remueve el hílion y remueve el colon eso por pérdida de la retroalimentación de la secreción hormonal que se encuentra en el hílion termina dándose un vaciamiento gástrico acelerado y un tránsito intestinal que empieza a aumentarse entonces de tal manera en que se pierde que se pierde agua se pierde electrolitos y esto es bien peligroso porque el paciente no solamente se deshidrata sino que se puede colocar hipotenso puede hacer falla renal y se puede morir evidentemente aquí la pregunta más importante no sería si tiene una nutrición parenteral indicada sino cuándo y ahí es donde me gustaría que más adelante Fernando complemente un poquito más porque no es la prioridad no es colocar la nutrición parenteral apenas llega al quirófano es que el paciente tiene una fase donde hay que primero optimizarlo lo que llamamos nosotros coloquialmente reanimarlo cierto el otro es el tipo 2 que es aquel paciente que tiene una anastomosis yeyuno colónica es decir le resecan un poquito el yeyuno y un poquito del hílion aquí es como diríamos puede que sí puede que no requiera nutrición parenteral cierto no es mandatorio porque aquí el paciente puede reabsorber agua en el colon y el peligro que tiene el tipo 1 no lo tiene tan tan como lo tiene en el caso de la yeyuno y el final es el menos severo que es el tipo 3 donde hay una anastomosis yeyuno y este tipo de pacientes puede que requieran incluso nutrición enteral y no siempre nutrición parenteral entonces como ya para terminar la disertación recordar que no es tanto que el paciente requiera nutrición parenteral sino cuando y en esa primera fase aguda que incluso puede ser hasta de 4 semanas lo que prima antes de iniciar la nutrición parenteral es la reposición líquida y la reposición de electrolitos bueno vamos a seguir viendo la visión de la nutricionista muchas gracias yo escuchando al doctor Juan José se me ocurren muchas cosas desde que él dijo falla intestinal sí o sí es cuando necesitamos reponer agua líquidos electrolitos y macronutrientes por una vía para interag porque el intestino no se puede usar el tema está es cuánto lo cuánto puede usar el intestino y ahí entonces cuando digamos hemos cabos sueltos o estamos ante una situación en la que no es posible porque tenemos riesgo de isquemia mesentérica porque hay sí o sí no podemos usar el intestino porque recuerden que no siempre estamos hablando de en falla intestinal de una resección intestinal podemos tener falla intestinal sin resección intestinal y eso es importante tenerlo muy claro el tema es cuando tenemos cabos sueltos es muy obvio que vamos a poner nutrición parenteral incluso a los pacientes les puede ir mejor el problema es cuando tenemos la duda de si se puede usar la parte enteral porque cuando podemos usar la parte enteral la empezamos a usar y se nos olvida que hay que medir la meta calórica y proteica del paciente porque se puede quedar ese paciente con una vida enteral con una nutrición una subnutrición y necesita una parenteral complementaria y esa parenteral complementaria es la que nos va a asegurar que lo podamos sacar más adelante entonces hay situaciones de falla y de insuficiencia y como decía el doctor al inicio esto es un camino que de hecho sobre eso hemos escrito algunos bidireccional y es que yo pongo una situación de falla y siempre en su proceso de rehabilitación intestinal va a pasar por una insuficiencia y una situación de insuficiencia se me puede convertir en una falla intestinal entonces cuando estamos sumando ese aporte del paciente sobre todo después de que sale esa fase aguda si es muy importante entender que si yo no logro una vía enteral al menos un 60% de tolerancia de esa vía yo necesito una parenteral complementaria y la única forma de saber eso es si yo estoy midiendo cuánto tolera mi paciente por eso es la 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 importancia no solamente medir la meta calórica y proteica sino en estos pacientes que suelen tener ostomías mirar cuánto están absorbiendo porque yo puedo tener la parenteral pongo la enteral empezamos no hay distensión ve bien pero la producción de la ostomía me va a estar indicando la capacidad absorptiva de mi paciente y debo empezar a hacer esos ajustes como mencionaba el doctor de la operamida metocopamida bueno depende de cada caso para poder mejorar esa velocidad del vaciamiento perdón esa velocidad del tránsito intestinal y ajustar y poder establecer si realmente mi paciente absorbe o no antes de quitar la parenteral porque cuando nos aceleramos en ese proceso el paciente sí o sí se nos desnutre y la única forma en la que vemos esa condición es que el paciente no gana peso o no lo mantiene al menos porque en esas condiciones lo que al menos esperamos es que no nos vaya a perder más sino que el paciente continúa la pérdida de peso y eso es porque seguramente esa parte enteral no está haciendo no está haciendo una correcta absorción por eso a veces tenemos que usar en la vía parenteral no logra estabilizar ese peso hacia las 25 calorías kilo evitar una pérdida mayor o incluso 30 y a veces podemos tener la vía enteral con 5, 10, 15 calorías y aún así no podemos quitar la parenteral porque tal vez al inicio solamente estamos dando un estímulo al intestino para que vaya a ser proliferación y diferenciación de vellosidades intestinales de cara a que pueda mejorar su proceso de rehabilitación intestinal para que después si podamos desmontar la nutrición parenteral ya con una certeza de que esté absorbiendo el paciente muchas gracias Diana no sé si Fernando tiene algún comentario para la pregunta bueno con el tema de nutrición parenteral como bien lo estaba mencionando Juan y Diana pues yo creo que no hay disputa yo creo que a veces cuando estamos en estos foros el público tiene la sensación de que nosotros estamos en contra del empleo de la nutrición parenteral y yo quiero que eso quede claro todos somos defensores de hacer las cosas de la manera correcta y si nosotros somos consecuentes con el desarrollo por ejemplo de nuestra semana de la nutrición uno de los importantes targets que tenemos para la reanimación del paciente crítico es preservar la microbiota intestinal y ahí la nutrición enteral se hace importante uno de los importantes targets que tenemos en el paciente crítico es garantizar que no se nos malnutran garantizar que no aparezca la sarcopenia y ahí cuando la nutrición enteral es insuficiente o intolerante la nutrición parenteral complementaria o exclusiva se hace importante las indicaciones clásicas intestino corto recesiones intestinales masivas intolerancia a la nutrición enteral por debajo de los requerimientos mínimos necesarios o cuadros obstructivos del tubo gastrointestinal superior con imposibilidad de avance de una sonda distal o de realizar una gastro o una yeyunostomía pues nos llevan necesariamente a tener que emplear la nutrición parenteral como una medida salvadora como una medida de supervivencia para nuestros pacientes pero hay absoluta evidencia que la nutrición parenteral afecta microbiota características de las bellosidades predispone al paciente a infecciones nosocomiales aunque ya no tanto como lo que hacíamos de pronto hace muchos años que de pronto recordará Javier Vladimir Diana Juan en donde hiperalimentábamos a los pacientes le dábamos a los pacientes 40 calorías flujos metabólicos por encima 5 miligramos por kilo por minuto lípidos por encima 1.5 gramos por kilo por día y lo que llevábamos el paciente era a hiperglicémica a hiperglicemia y a sobrecargas calóricas que el paciente no era capaz de manejar y el paciente pues estaba en un estado proinflamatorio pero definitivamente yo quiero rescatar de que no hay disputa la nutrición parenteral bien empleada tiene cabida pero tal vez a la luz de la evidencia actual nutrición enteral con una nutrición parenteral complementaria en estos casos difíciles retantes sea la mejor aproximación que nosotros podemos tener en el escenario de cuidado crítico Muchas gracias Muchas gracias Fernando antes de pasar a la última pregunta de pronto alguno de los panelistas quisiera responder hay una pregunta del público quisiera saber qué interacciones farmacológicas puede tener la loperamida en el manejo de la falla intestinal si pues alguna interacción o algún cuidado que haya que tener con loperamida me imagino que esos pacientes pues que tienen un débito alto Es importante la pregunta es muy importante porque la loperamida uno la puede encontrar en tres presentaciones o en tabletas o en cápsulas o en jarabe y siendo un medicamento antidiarréico cuando se utiliza la forma oral la forma líquida en jarabe y no se diluye se convierte justamente en un en un promotor de la diarrea o sea antes aumenta el peristaltismo intestinal por la alta osmolalidad que tiene que tiene la loperamida un jarabe de loperamida tiene seis mil seiscientos setenta y seis mil osmoles por kilogramos de agua y la osmolalidad del tracto gastrointestinal es entre doscientos setenta y trescientos entonces la recomendación es siempre si va a utilizar loperamida líquida lógicamente tiene que hacer una dilución previa de ese producto ahora lo que lo que yo tanto es una cantaleta que 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 es una buena cantaleta muchas de la información relacionada con el uso de un producto se va a la basura porque nos da pereza leer los prospectos que la industria desarrolló para la administración segura de ese producto y muy seguramente en el inserto le está diciendo este producto debe ser diluido previo a su administración entonces uno encuentra una cantidad de transformaciones que se hacen por ejemplo la loperamida tomar las tabletas o las cápsulas y macerarlas y pasarlas a través de la sonda uno dice porque no utiliza la forma la forma líquida o sea el jarabe fue hecho justamente para que no tenga esa transformación entonces la recomendación es no administrar la loperamida en jarabe sin hacer una dilución previa porque la osmolalidad es tan alta que hace es el efecto contrario yo si quisiera Vladimir con relación a la nutrición parenteral que estábamos hablando anteriormente yo veo que muchas veces los clínicos hay clínicos que no son amigos de la enteral sino enemigos de la parenteral y ahorita la doctora Metberger recientemente este año publicó algo bien interesante sobre las indicaciones de la nutrición parenteral complementaria y es muy claro los cómo pasar de una insuficiencia a una deficiencia que era lo que Diana estaba hablando ahora ah si hay una insuficiencia y mire y usted cuando sabe que hay una deficiencia usted mide micronutrientes en los pacientes entonces lo que dice la doctora Metberger es justamente eso o sea si usted no mide los micronutrientes cómo sabe que efectivamente están deficientes entonces lo que uno debería mirar es si el paciente realmente por la vía enteral que es lo más fisiológico que es lo más trófico que cuida la microbiota y todo lo demás pero si ese paciente no está recibiendo mínimamente el aporte proteico mire ese paciente no va a salir adelante con el poco de nutrición enteral que tiene entonces mirar que la parenteral no es un medicamento y como medicamento tiene que ser utilizado por un clínico no puede ser cualquier persona a mí por ejemplo me da mucho temor me da mucho temor de las de las nutriciones tricamerales mal llamadas listas para usar que eso no no se llaman listas para usar estas nutriciones industrializadas muchas veces son utilizadas por personas que no son clínicos y los problemas relacionados con una mala administración de la nutrición de estas es muy grande en los pacientes entonces la nutrición industrializada también es otra medida que puede ayudar a este tipo de pacientes que por vía enteral no está recibiendo lo que debería de recibir la parte de los micronutrientes es algo que es apasionante la farmacología la fisiología está acompañada siempre de los micronutrientes o sea las rutas metabólicas se activan dependiendo de qué cantidad de uno o de estos micronutrientes están presentes cuántas intolerancias a los carbohidratos producto de qué de la falta de micronutrientes algo tan sencillo como una deficiencia de tiamina para un adecuado metabolismo la fosforilación de la glucosa necesita de fósforo y muchas veces los pacientes ni se les mide el fósforo entonces yo pienso que la micronutrición es algo que debe ir acompañado de la nutrición enteral y esa micronutrición como estábamos hablando ahora si el paciente tiene en el tracto tiene en el intestino delgado que los medicamentos y los nutrientes por encima del 97% se absorben en el intestino delgado muy poco se absorbe en el estómago si casi nada y lo mismo en el intestino grueso entonces si uno retira ese sitio anatómico depósito de un medicamento o de un nutriente entonces oiga el cuerpo cómo hace para absorber un producto si no tiene el sitio final de absorción de ese producto muchas veces la gente dice mire el uso de inhibidores de la bomba de protones se sabe de que trae problemas grandes con la absorción de la vitamina B12 pero usted puede colocar la vitamina B12 eso cuando está presente en los alimentos pero si usted da vitamina B12 solita suplementada no necesita del paso por el intestino para que los jugos gástricos activen la vitamina B12 o la puede utilizar por vía venosa entonces yo si quisiera como que el público esto no es una invitación a utilizar de manera irracional la nutrición para enterar es utilizarla segura siempre cuando el clínico sepa las consecuencias del uso de esta nutrición si el paciente está en cointensivo si o si tiene excesos venosos centrales problemas de flevitis química lo que si puede lo que si pero yo pensaría que es muy bueno este trabajo de Metberger donde donde se habla de o amigos o enemigos de la más que amigos de la enteral enemigos de la parenteral Dr. Blay mire el audio el audio sí tenemos otras dos preguntas del público pero vamos a tratar de terminar el panel y si nos da tiempo las hacemos esta pregunta pues se la vamos a hacer a Javier la pregunta es estos fármacos durante la nutrición enteral qué estrategias debemos emplear para asegurar una adecuada biodisponibilidad y una adecuada absorción de estos bueno sabemos que la biodisponibilidad de un fármaco oral se define en las primeras dos etapas farmacocinéticas en la liberación y en la absorción ahí es donde se define la biodisponibilidad del fármaco de los medicamentos orales porque sabemos que si es un medicamento venoso ya esas dos etapas se obvian porque directamente llega el torrente sanguíneo y comienza la distribución del fármaco entonces asegurar la biodisponibilidad de un medicamento es garantizar que estas dos primeras etapas de la farmacocinética que son la liberación del principio activo en un sitio de depósito y la absorción se cumplan es importante saber que las formas farmacéuticas de los medicamentos atienden a la estabilidad de un principio activo muchos principios activos son muy son muy nobles son muy resistentes a muchos a muchos medios uno puede encontrar principios activos sólidos líquidos venosos y son muy buenos porque si en un momento determinado yo necesito ese principio activo y no lo puedo utilizar por vía por vía enteral pero bueno lo puedo utilizarlo por vía venosa porque hay una formulación que va por vía venosa pero infortunadamente algunos principios activos no son estables ese principio activo en el tiempo cuando están en solución y cuando están en solución el tiempo de vida útil es muchas veces hasta de horas entonces la industria farmacéutica no va a producir un medicamento que le va a durar horas porque lógicamente pues no se va a comercializar entonces la forma farmacéutica que mostró que ese principio activo era estable en el tiempo una vez se prepara hasta que se administra es una forma sólida y esa forma sólida muchas veces como les decía ningún medicamento ningún medicamento sólido ha sido diseñado para que se macere se triture y se pase por sonda ninguno eso son transformaciones que nosotros le hemos hecho pero ninguno de la industria farmacéutica dice esto lo puede triturar y pasar a través de una sonda nasogástrica a yeyuno o adodeno entonces la respuesta es la biodisponibilidad de un fármaco por vía oral se garantiza siempre y cuando las dos primeras etapas de la farmacocinética la liberación y la absorción uno permite que se lleven a cabo bueno muchas gracias Javier yo creo que pues a ver si podemos hacer estas dos preguntitas antes de cerrar rápido quien me podría contestar que utilidad tiene un coproscópico y coprológico en el estudio de la causa de la diarrea en el paciente crítico de pronto Fernando si la pregunta es muy importante porque yo quiero recalcar que no podemos seguir culpando a la nutrición enteral de las causas de diarrea en una altísima proporción nuestros pacientes críticos tienen antibióticos betalactámicos que pueden alterar la función catrointestinal pueden tener el empleo el mal empleo de inhibidores de bombas de protones que pueden aumentar el riesgo de infección por clostridium difícil y no lo tenemos en cuenta si podemos tener otras causas de diarrea que desde un principio no hayamos detectado y aquí donde no solamente se hace importante cuando vayamos a investigar la causa de la diarrea pedir un coprológico y un coprocultivo sino también una toxina para clostridium que debe ser la norma en todo paciente que ha recibido previamente un esquema de antibiótico para descartar la infección por clostridium como una causa de esa diarrea que mi paciente está teniendo en el escenario de cuidado crítico entonces totalmente válido y hay que hacerlo y dejar de echarle la culpa a la nutrición enteral y yo creo que también tenemos que empezar por lo básico y a veces estamos en un país en vías de desarrollo donde la infección parasitaria es importante ¿cierto? es decir en Colombia sigue siendo una causa importante de afección gastrointestinal y a veces pedimos más fácil un firman ray y una prueba molecular que un coproscopio entonces nos vamos de una por toxinas por pruebas moleculares a veces no lo hacen en la institución y la remiten a veces no lo hacen en la ciudad y la remiten a otra ciudad y nadie le ha hecho un coprológico o un coproscopio lo básico la medicina básica sigue siendo el pilar fundamental para el diagnóstico de las enfermedades y la última buenas tardes ¿es válido utilizar glutamina vía oral cuando la producción de ostomía es muy elevada? no sé si esa pregunta me gusta mucho porque esa pregunta me gusta porque está parte de la respuesta y cuando la producción es muy elevada estamos hablando de más de 500 ml por la ostomía hay que revisar muchas cosas antes de y es mirar si le están pasando pasa mucho el paciente está con vía parenteral no tiene vía oral o enteral y dicen primero pues o no está habilitada y usted revisa y el paciente tiene medicamentos por vía enteral entonces porque como que no son nutrición y suelen a veces cuando yo les hago la pregunta bueno pero si ya le están pasando medicamentos ¿por qué no estamos usando la vía enteral para nutrición? y todo el mundo se ríe porque como que no asociamos que ya es posible si estamos tolerando medicamentos por esa vía enteral podemos usar también esa vía esa parte para nutrición pero y otra cosa muy importante que va de la mano con esa producción de la ostomía muchos de esos medicamentos los pasamos con agua el agua es hipotónica muchas veces vamos a hacer mucho mejor en absorción si estuviéramos usando sales de rehidratación es decir líquidos isosmolares eso es parte de lo que nos puede disminuir la producción de la fístula entonces yo no más que poner glutamina cuando el paciente tiene una producción alta por la fístula primero reviso las causas de producción alta de la fístula cuando ya sé que controlé el aporte hídrico por esa vía que estamos ajustando la operamida que tenemos esas partes organizadas del paciente podríamos pensar pero más que en el uso de glutamina como primera opción es una nutrición enteral y en eso son totalmente contundentes los estudios en que el estímulo que necesita el intestino es la presencia de nutrientes en la luz intestinal eso es lo que va a hacer que todas las vías de señalización molecular se activen y puedan generar proliferación y diferenciación de vellosidades la glutamina me activa una de las vías de señalización molecular que tiene que ver con la diferenciación entonces sin lugar a dudas es importante el uso de glutamina en un momento específico y en algunos pacientes pero no como la única o primera opción para dar al paciente buscando esa rehabilitación intestinal de hecho en muchos estudios muy de la mano del doctor Loris Pironi y de la doctora Cristina Cuerda que incluyen ese uso de glutamina dentro de la misma nutrición enteral como parte o como uno de los ingredientes de la formulación como tal muchas gracias importante ahí también Dianita complemento que si la opción es utilizar glutamina enteral no se puede utilizar por encima de tres horas porque esa glutamina es altamente inestable o sea produce ácido piroglutámico y amonio entonces sí o sí en menos de tres horas se debe utilizar lo que haya de glutamina para el paciente de glutamina oral bueno muchas gracias yo creo que vamos llegando al cierre gracias por su participación los invitamos en ANSI a seguir participando a renovar su membresía ANSI somos todos de pronto 30 segundos le voy a dar a cada panelista pues para que haga el cierre de este evento de tres días que yo creo que hablamos de 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 lo que todos pues de lo que todos hablan pero nadie ve que es el intestino cierto todos hablamos de él pero verdaderamente lo tenemos un poquito olvidado y este era una reflexión acerca de lo que hacemos en Cueda Intensivo el papel de de todo lo que tiene que ver con la nutrición e importante las charlas si quedan grabadas luego serán publicadas en la página de la biblioteca de la ANSI empecemos con las damas Diana adelante muchas gracias por esta semana y por esta invitación creo que la nutrición siempre lo he dicho están los detalles en el cuidado crítico y hacer visible lo invisible es importantísimo si recordamos yo siempre le acuñado el término de pensamiento enteral y es para poder hacer un óptimo proceso de nutrición de absorción requerimos la vida entera y es en últimas el objetivo de un proceso de rehabilitación nutricional es llevar al paciente a una vía oral funcional y sin lugar a dudas el intestino es el principal actor que tenemos que ver pensar en él y saberlo manejar para evitar unas complicaciones mayores de cara a que todavía no se evidencia como una falla multiorgánica la falla intestinal y que por eso y por todo lo que han hablado esta semana queda un poco olvidada así que sin lugar a dudas genial que podamos hablar de esto y pensar de esa forma en el intestino como uno de los principales órganos que tenemos que cuidar en el paciente crítico muchísimas gracias a todos por la invitación muchas gracias Diana y muchas gracias a la asociación colombiana nutrición clínica pues por por estos espacios que hacemos en conjunto por la nutrición en Colombia Juan José si yo quiero traer una comparación o algo que decía un experto que en estos días escuchaba que hablaba que el intestino era de un apellido no tan de buena familia diferente de pronto al corazón o al cerebro cierto porque casi nadie le da la importancia pero realmente yo espero que todo el trabajo hecho esta semana sea un trabajo de sensibilización porque pues realmente por ahí entra todo cierto por ahí entra la glucosa y es la que necesita el mismo corazón y el mismo cerebro y es un llamado a hacer en nuestras rondas clínicas en el día a día las modificaciones que haya que hacer en el examen físico en el tamizaje de ciertos signos darle la importancia yo leía el tema y yo decía bueno critico lo que hago cierto porque muchas veces ah si tiene vómito colóquenle una metoclopramida pero simplemente se entregó el turno así y como que no se fue un poquito más allá darle la oportunidad a darle perdón el agradecimiento a la AMSI y a todos ustedes por esta participación y que se vengan muchos eventos así muchas gracias Juan José Javier bueno uno realmente es muy ingenuo ponerle cuidado lo que siempre tenía que haberse le puesto cuidado o sea el estómago es una es una licuadora pero del estómago para abajo el 96% de todo lo que nosotros comemos y le administramos es lo que va a hacer que esos órganos tan importantes puedan funcionar entonces el intestino es el órgano que tiene la mayor superficie tiene 200 metros cuadrados de superficie entonces sobre esos 200 metros están ocurriendo la absorción de todo lo que nuestro cuerpo necesita o sea un corazón unos riñones un hígado si no tiene ese órgano lógicamente no va a funcionar bien no va a funcionar bien entonces le estamos dando importancia ahora a lo que bueno eso también es importante porque infortunadamente estoy youtuber inclusive médicos especialistas cuando hablan del popó con palabras tan feas y piensan que la microbiota es mierda entonces no se le da importancia lógicamente a ese órgano que hace un papel fundamental entonces yo pienso que el intestino es un órgano que siempre desde que desde que nacemos nosotros empezamos a nutrirnos a través de él entonces es de suprema importancia y el trabajo interdisciplinario puesto en los ojos de él más cabecitas pensando en función de ese órgano mantenerlo bien lógicamente hace que su funcionamiento sea mucho mejor bueno y qué más que muchas gracias y qué más que Fernando miembro de la ANSI de la asociación de nutrición colombiana de nutrición haga usted el cierre gracias gracias a todos los panelistas gracias a todos los presentes por acompañarnos en estos días nuevamente muy importante y yo quiero traer una reciente publicación de tal vez una de las figuras de una de las autoras más importantes del tema de la función gastrointestinal en el paciente crítico y la doctora Nica Reynman Blazer y es evitar hacer daño con intervención nutricional y yo aquí le hago una pequeña adaptación evitar hacer daño a la función intestinal con nuestras prácticas de atención en el cuidado crítico yo creo que ahí está el gran mensaje de todo la nutrición enteral es muy importante no hay disputa con la nutrición parenteral bien empleadas cada una de las dos tienen un excelente escenario en nuestra atención pero ojo sedación sobrehidratación mal manejo de antibióticos mala compresión de los fármacos y rescatar el trabajo en equipo no podemos seguir pensando nosotros los intensivistas que somos amos absolutos del conocimiento y entender que necesitamos aprender a trabajar en equipo y esta es una de nuestras grandes filosofías desde la ACNC y desde la ANSI todos importamos el químico farmacéutico la nutricionista la terapeuta respiratoria la terapeuta física que hoy en día es tan clave para evitar el síndrome post-UCI y yo creo que esa es mi principal de pronto enseñanza en esta semana que acabamos de pasar no hagamos daño con nuestras intervenciones bueno muchas gracias a todos recuerden la ANSI somos todos y nos vemos en las próximas reuniones académicas muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias